hola a todos y a todas bienvenidos a este vídeo en el que introducimos el curso de escalado ágil liderazgo ágil y herramientas para personas que tengan alguno conocimiento previo de metodologías ágiles sea la que sea scrum, Kanban, Lean, programación extrema o una combinación de todas ellas deben pensar que a veces no es suficiente y no todos los proyectos se hacen sólo con ocho personas no todos los proyectos podemos llevarlos simplemente con un tablero entonces hay algo bastante más amplio que el simple escalado de una metodología ágil desde luego que saber escalar una metodología ágil pero no es lo único que hace falta eso es lo que vamos a hablar aquí no como hacemos un proyecto de un millón de euros y durante un año que pasa que no podemos hacer proyectos ágiles así desde luego que podemos y debemos hacer esos proyectos antes de eso aunque ya muchos me conocen recordar que soy fácil de localizar desde luego a través de la escuela linkedin empiezo por el final yo tengo mi propia empresa desde hace nueve años sea lo que dedico a lo que nos dedicamos es a encontrar esas buenas ideas tanto si vienen de la buena práctica de un libro como de otro cuál es la buena idea para la gestión de proyectos y gestión de servicios en el contexto de transformación digital de nuestro cliente además vengo de ser responsable del proyecto de grandes consultoras que seguro de todos conocéis y el tema de las formaciones que me gusta es muy vocacional llevo también muchos años haciéndolo y bueno aquí me veis no sobre todo ayudando a certificaciones oficiales hoy en día ya casi todas son ágiles no bueno como os decía no se trata de saber escalar ninguna metodología concreta entonces no hace falta ningún conocimiento previo para todo lo que vamos a tratar porque si hace falta recordar algo lo vamos a hacer dentro del propio curso y además es que aplica a cualquier metodología ágil como digo no se trata simplemente de decir bueno y cómo hago un scrum con tres equipos de trabajo normalmente con uno es que no es sólo eso eso sólo escalar una metodología ágil eso está bien para hacer un proyecto un poco más grande pero cómo hago ágil la gestión de proyectos de mi empresa cómo es este departamento puede funcionar de forma ágil cómo agiliza una empresa pues esto ya es es otra liga no es es subir un nivel más entonces a personas que por ejemplo se estén preparando el programa de management profesional es lo que se les pide que no simplemente adoptes un par de prácticas adicionales para escalar un método más o menos ágil sino que cómo institucionalizas el enfoque ágil de trabajo es decir cómo hago que esta empresa trabaje de forma ágil no sólo que sea que se haga un proyecto dos o tres o proyectos más grandes o más pequeños de forma ágil también por ese motivo no vamos a utilizar ninguna herramienta con nombres y apellidos concreta porque eso tiene el grandísimo riesgo de que una persona aprenda cómo funciona una herramienta pero no aprenda a escalar el enfoque ágil eso es un sería un fracaso enorme porque cuando cambias de herramienta no no lo que tienes que hacer es entender en qué consiste escalar el enfoque ágil de gestión hay herramientas como trello que seguro no y redmine que no están pensadas para eso otras como jira especialmente target process para que lo conozcan son herramientas muy potentes que sí que están pensadas para escalar metodologías ágiles no sólo para hacer proyectos grandes sino para institucionalizar como digo este enfoque de trabajo pero claro para conocer para poder utilizar esas herramientas necesitas primero todo el ideario el léxico que vamos a introducir en este curso así que no nos vamos a centrar en una herramienta con nombres y apellidos sino que pudierais saber y aprender con total facilidad utilizar cualquier herramienta que sea capaz de aplicar el enfoque ágil de una forma escalada eso es lo primero que vamos a ver en qué consiste que consiste en escalar el enfoque ágil incluso qué pasa cuando no podemos trabajar todos juntos por ejemplo delante de un tablero campán porque estamos dispersos geográficamente las herramientas que podemos utilizar y para escalar todo esto en un proyecto pequeño con seis personas hablamos de un perfil facilitador y ya está pero que esos skills hacen falta de más para escalar todo esto y para terminar de aplicar el enfoque ágil ya al 100% no sólo pensando en la pequeña caja de lo que es un proyecto con más o menos éxito y luego infinidad todo lo que nos dé tiempo de consejos ideas tips para aplicar el enfoque ágil no digamos que una vez que lo sabes que sabes todo lo que tienes que conocer de reuniones de prácticas de horizontes de planificación escalado de herramientas de propuestas y qué más qué cosas hacen que esto funcione mejor y no funcione también cuando un poco a lo que me dedico yo no cuando aplicar la buena idea aunque no esté completamente hermanada con la buena práctica este criterio vamos a intentar enriquecer este tipo de criterio que es al final lo que hace que esto funcione bien o funcione sólo bueno hasta cierto punto no así que objetivos que nos planteamos con este curso no pues conocer el conocimiento duro en qué consiste escalar una metodología ágil no por una concreta como se hace sino para que vuestra metodología ágil de vuestro proyecto o vuestra empresa sepáis escalarla estos a lo que nos referimos escalarla si hace falta el nivel corporativo qué quiere decir esto cuáles son esos niveles de escalado y los conceptos que detrás de esto cómo se hace cómo se hace cómo se hace y va a decir técnicamente pero el conocimiento de un facilitador el conocimiento para escalar el enfoque ágil no es un conocimiento técnico esto se escala igual en una empresa manufacturera metalúrgica de tecnología o de obra pública no sino que conocimiento adicional y además que soft skills que habilidades blandas tenemos que aplicar con mayor importancia para poder conseguir esto y en qué pasos porque esto no se hace en un día no se hace una semana cuáles son cuál es la escalera no del escalado porque si empezamos la casa por la ventana no podemos escalar la gestión del portfolio de solución pues eso no puede ser el principio porque eso necesita que ya la ejecución de todos los proyectos sea ágil tenemos que empezar por otro sitio entonces cuál es el orden cuáles son esos pasos para implantar este enfoque este enfoque ágil y finalmente pues vamos a dar un paso más en las prácticas ágiles como os decía antes no estos tips y además prácticas ágiles más avanzadas no ya no sólo lo que hacemos una demo una retro una daily además de eso que se nos ocurre a los facilitadores para ya sea escalándolo o no para que funcione la aplicación del enfoque ágil le vamos a dar un peso importante en este curso a toda esa parte hasta aquí este vídeo sobre herramientas escalado ágil y habilidades blandas necesarias espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo sobre todo esto del escalado de habilidades y tips y otros consejos útiles para aplicar el enfoque ágil haz clic en el botón y acceder ahora al curso en Open Webinars un saludo